Si señor, efectos especiales, yeah, yeah, yeah Si señor, una detención, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, todo la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós El silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós Si señor, caronas de cristales, yeah, yeah, yeah Si señor, una detención, wow, wow, wow Tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh Todo la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós El silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós El silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós Adiós Adiós